Freddy, un gusto saludarle a usted, a toda la ciudadanía, pues que nos escucha y nos observa también a través de las redes sociales. Mire, el tema de primarias o democracia interna de las organizaciones políticas es una figura que se creó y que se instauró, digamos, en la Constitución del 2008, en la famosa Constitución de Montecristi. Ahí se estableció por parte de los constituyentes, pues que las organizaciones políticas para elegir a sus candidatos deban hacer procesos de democracia interna. Entonces, la Constitución nos dice eso. Sin embargo, después cuando se creó el Código de la Democracia, ya el legislador vio algunas maneras de cómo direccionar, ¿no es cierto?, estas famosas primarias, o cómo generar apertura para que las primarias sean manejadas por las propias organizaciones políticas, de acuerdo al interés, creo yo, de quienes están en el poder de turno en cada una de las organizaciones políticas. ¿Por qué digo esto? Porque, mire, doctrinariamente y a nivel internacional existen dos formas de democracia interna de las organizaciones políticas. Las primarias, que quiere decir que todo un pueblo vota por los precandidatos y dicen fulano de tal tiene que ser candidato a una alcaldía, fulano de tal del otro partido, entonces ahí participa toda la ciudadanía, doctrinariamente así se conocen las primarias. Las primarias son, vamos a hacerlo con detalle, doctor, porque es tan interesante y ha sido tan cuestionado, y que por eso nació y surgió el interés de invitarle. ¿En las primarias se hablan de nombres de candidatos? Sí, ahí hay precandidatos, en las primarias se habla, se señalan los precandidatos, y lo importante de las primarias es que la gente va y sufraga de forma secreta como un proceso electoral, en una papeleta, escrutan esos votos y dicen de los resultados, estos serán nuestros candidatos para las diferentes dignidades. Eso en la vida real no se cumple. En la vida real no se cumple, desde luego. La otra forma, que es la democracia interna, que es un poco, hablemos que solamente los militantes y organización política, de acuerdo a las cifras actuales, parece que cerca de 8 millones de ecuatorianos están afiliados a partidos y movimientos políticos, entonces resulta que solamente los que están afiliados son los que pueden votar de forma secreta por los candidatos. Pero el legislador, en el caso del Ecuador, estableció una figura de primarias que se denomina representativa. Entonces, eso quiere decir que el dueño del partido, quien manda en el partido, pues dice, a ver, ustedes son los que me van a elegir los candidatos y este es el listado que tienen que elegir. Entonces, esa es la famosa primaria que aplican actualmente en el Ecuador todas las organizaciones políticas. No he conocido yo alguna organización actualmente que haya aplicado a estas primarias donde tengan que ir a votar de forma secreta. Entonces, tiene asambleas donde 5 personas, 10 personas, eligen todos los candidatos de toda la provincia, de todas las provincias. Por eso usted ve que desde Quito mandan cartas cambiando candidatos, estableciendo quién puede inscribir candidaturas y todo. Es porque, claro, en el Código de la Democracia se dejó abierta esa puerta. Pero, posteriormente de eso, y ayer algo que yo le mencionaba a usted, decía, eso ya es fraude a la Constitución y a la ley. Porque ya se inventan mecanismos para tratar de torcer los procedimientos de democracia interna que deben haber, que son importantes. Pero, ¿en qué Estado de Estado de Derecho se puede, el mismo Estado, crear fraude de sus propias leyes? Sí, mire, lo que pasa, y aquí si vamos a analizar más de fondo, claro, la clase política dirá, pero la ley no ha sido declarada inconstitucional. La ley está vigente, por lo tanto hay que aplicarla. Y, efectivamente, pues, nadie ha demandado una inconstitucionalidad, por ejemplo, de ese tipo de democracias representativas. ¿Por qué puede ser inconstitucional? Porque, a la final, no es un espíritu de democracia interna. ¿Por qué no se practica? Porque no se practica la democracia interna de elegir a los precandidatos para que representen. Ahí se crea un mecanismo de elección, pero que, a la final, son tres, cuatro, cinco personas las que deciden ahí. O sea, es una estafa, como le hemos dicho en nuestras propias palabras. Una estafa pública, una estafa electoral, partidista. ¿Y se convive con eso, doctor? Mire, y ahí no es lo, y eso no es lo más grave aún. Ahora tenemos las primarias que terminaron el viernes, digamos, de la semana anterior. Tenemos las primarias. Resulta, pues, que esas primarias no podrían ser alteradas. Deberían esos precandidatos ser inscritos. Esa es la parte más importante de todo lo que usted ha dicho hasta ahora. Mire, sin embargo... Repita, esas primarias no deberían ser alteradas. Ser alteradas. Se supone que esa es la voluntad de la organización política que ha elegido internamente y dice, estos son nuestros mejores cuadros, estos son nuestros candidatos para presentarle a la ciudadanía y que participen en la liga electoral. Esa es la decisión. Sí. Ya. Ahora, resulta que el Consejo Electoral, pues, estableció un reglamento que fue aprobado en mayo de este año, donde dice, ve a organización política, si usted ya hizo las primarias y resulta que algún precandidato le renuncia, usted lo puede reemplazar, pero ya sin primarias. Usted lo pone de acuerdo a como el órgano electoral interno quiera hacerlo. O sea, lo pondrán a dedo al reemplazo del precandidato. El Consejo Electoral ha generado esa posibilidad. Y otra... Puede reemplazarlo. Puede reemplazarlo ya sin primarias. Ya a dedo lo puede reemplazar el órgano electoral de la organización política. O sea, el dirigente político, dirigente que dirige el partido, hace las primarias con el que sea, con los que sean de su organización política, porque sabe que luego puede poner en cambio él de la manera más dictatorial al candidato. Directamente, claro. Mire, por ejemplo, ya hicieron las primarias. Resulta que a lo mejor muchos precandidatos ahora les harán renunciar o ya llegaron a un acuerdo que deberán renunciar porque se conocen casos. A mí me han preguntado en algunos casos de esta provincia y de otras provincias de qué pasa si renuncia el precandidato. Entonces, la normativa que ha establecido el CNES es que lo pueden reemplazar y poner a dedo a cualquier persona sin ningún proceso de primaria. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es de que si un, por ejemplo, usted no siguió primarias, va e inscribe la candidatura, ¿no es cierto? Se supone que la Junta Provincial Electoral tiene que rechazar esas candidaturas. Pero le dan la posibilidad de reemplazar esos candidatos y también ese reemplazo de esos candidatos, ya el momento que los inscribe, también puede hacerlo sin primarias. Ahí pone únicamente al candidato que quiera, la organización política, el órgano electoral de la organización política. Entonces, en ese sentido, a pesar de que tenemos procesos de democracia interna débiles, ¿no es cierto?, que se pueden manipular, que se pueden hacer de acuerdo a la voluntad de la organización política o del dueño del partido político, la legislación que ha establecido en este caso el Consejo Electoral permite que eso sea burlado aún más, porque después sin primarias usted puede poner a cualquier candidato sin problema. Lo único que debe respetar es la alternabilidad o paridad de género en la conformación de las listas, absolutamente nada más. O sea, eso hasta ahora es lo que se va cumpliendo, ¿no?, y que podríamos hablarlo más adelante. Nos interesaba primero partir del hecho más vergonzoso, ¿no?, de esta estafa pública que son las primarias, que son las primarias donde luego pueden cambiarse candidatos. En consecuencia, se facilitan más las alianzas, doctor, en esa deducción que hacíamos. Sí, mire, bueno, alianzas se las podía hacer hasta el día domingo formalmente, o sea, en documentos para que vayan en el mismo casillero las organizaciones políticas de las alianzas. Pero, claro, con estas circunstancias es fácil que a lo mejor un precandidato que estuvo por la lista B resulta que se inscriba por la lista A. Eso puede suceder. Se puede. Se puede. Con este mecanismo se puede. Únicamente renuncia a su precandidatura del partido A y resulta que en el partido B ponen candidato de reemplazo e ingresa como candidato. Entonces, eso es posible. De acuerdo a la legislación que ha creado el propio CNE, las juntas provinciales electorales no podrán negar esos procedimientos que se den porque son los causas que ha establecido el propio órgano, en este caso, que lleva a las elecciones. Entonces, en ese sentido, aún creo que todas las sorpresas puede ser que no estén dadas dentro de las precandidaturas. La inscripción de candidatos inicia el 22 de agosto, me parece que es hasta el 5 de septiembre. Entonces, aún podremos ver algunas sorpresas que se puedan dar por ahí en el proceso de inscripción de candidaturas. Eso depende ya de los diálogos políticos que a la final el Consejo Electoral ha respetado. Mire que en alguna ocasión le escuchaba a la presidenta del CNE, me parece que hace dos semanas, en una entrevista a nivel nacional, y ella reconocía, decía, sí, a ver, son las primarias, pero antes tienen preprimarias y ellos deciden a puerta cerrada, nosotros no podemos hacer nada por la autonomía de la organización política y cosas por el estilo, pero son ellos mismos los que ponen estas gelas del juego. Entonces, ellos deberían, de alguna u otra manera, fortalecer esos procesos de primarias para lograr de que al menos eso no sea una tomadora de pelo para los propios integrantes de la organización política. Porque los primeros, en el caso del reemplazo de candidatos, los primeros, pues, que, vamos a decir, les ven la cara son a los propios integrantes de la organización política. Exactamente. Y, en segundo lugar, pues, a toda la ciudadanía, que a la final es una burla este tema de las primarias y de la democracia interna, porque a la final lo que el legislador y el Consejo Electoral ha establecido es que la organización haga lo que quiera. Qué fenomenal. Lo que acaba de decir es de enorme trascendencia e importancia, ¿no? Es decir, oídmelo bien, el doctor González dice que en las primarias el dueño pone al candidato que él quiere, definitivamente. O sea, no se impone. Y una vez que lo impone, lo hace público, o sea, termina perjudicando a la militancia de esa organización política. Pues, las bases. Y ese término de las bases tan, tan manoseado, tan manipulado, tan burlesco, doctor, ¿qué es eso de las bases? No existe, ¿no? Claro, mire, ese es el discurso político. Es como cuando usted le escucha a un precandidato, dicen que ya no son ellos, que es el pueblo que les pide que sean candidatos y que asuman el reto y que salven al país, que salven al pueblo. Pero, al final, pues, eso no es así. Esos son discursos políticos que, lamentablemente, a lo largo de los años se van desenmascarando este tipo de circunstancias, porque no es la realidad. Y, mire, a veces los militantes, y por eso el desgaste de los partidos. Pues, mire que hay una encuesta del Latino Barómetro que los ecuatorianos tienen una confianza del 9% de las organizaciones políticas. Pero está altísimo todavía. Pero es uno de los más bajos de América Latina. Miren, 9%. Y eso, justamente, es por todo este tipo de circunstancias. La decepción de los ecuatorianos frente a las organizaciones políticas, frente a los candidatos que nos imponen en las papeletas, porque son candidatos impuestos por los dueños de los partidos. Y de esos candidatos impuestos, los ecuatorianos tenemos que elegir. Y por eso la clase de representación, después que tenemos estos órganos colegiados, como la Asamblea, como los cabildos, donde más decepción tenemos de quienes se encuentran ahí realizando actividad política y pública. Entonces, todo eso un poco desencadena en la afectación a la institucionalidad, en la afectación a la democracia, en que los ecuatorianos no creamos en la clase política, porque a la final todo es manejo, muñequeo, respectivamente, para ver y adaptarse a la camisa política del momento. Eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia del Ecuador, lo que vive sucediendo. Hemos tenido, mire, que cerca de 30 reformas electorales desde 1979, y ¿qué ha cambiado en el Ecuador? Absolutamente claro. Claro, solo que hay una enorme contradicción, doctor, en nosotros, en los ecuatorianos, pero es enorme. Y por eso es que ellos siguen abusando. ¿Cómo es que el pueblo ecuatoriano no cree en las organizaciones políticas? Lo cual es cierto. Pero ¿cómo es que en las urnas terminamos votando por lo que ellos nos imponen? Y de todas maneras se vota. Organizan candidaturas, como decíamos más temprano, empiezan a correr el rumor de que esta candidatura está fuerte. tal como lo dijo el ingeniero Shonaula, que todo el pueblo quiere que regrese el presidente Correa. Entonces, yo veía un mensaje aquí, imagínense, solo le voy a leer el mensaje. Cuando él dijo eso, cuando él dijo eso, mire lo que le contestó, lo que escribió inmediatamente un ciudadano. Hasta me llegan tantos que no puedo ver, pero por aquí estaba. Le se lo leo. Dice, buenos días, ¿qué le pasa a este señor irrespetuoso? No se tome el nombre del pueblo. Corruptos, nunca más, delincuentes en Loja, jamás volverán. Le contestan inmediatamente, pero hay alguien que tiene más posibilidades de hablar en los medios y prolifera el rumor la publicidad. Entonces, el asunto es, así funciona. Entonces, dice, mire, si ha aliado este con este, ¿y eso qué? ¿Y a nosotros qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? ¿Por qué entramos en esa debacle? ¿Por qué tenemos esa debilidad nosotros? ¿Por qué, doctor, seguimos embarcándonos en el carro ganador? Tan pronto comienza la proliferación de que el candidato a la presidencia está mejor, que el asambleísta está mejor, que el alcalde, el presidente de la Junta, todo el mundo se suma. ¿Por qué nadie hace valer su posición? ¿Qué cree usted que falta? Solo como paréntesis en esta parte, doctor. Sí, mire, ahí me parece que justamente el tener este sistema de partidos de alquiler, tener este sistema de partidos en los cuales, pues, los candidatos, los dueños de los partidos se enojan y forman otros partidos, tener este sistema de partidos en los cuales se venden las firmas para inscribirse y para acreditarse a las organizaciones políticas, demanda es que no tienen ningún tipo de legitimidad. No es que tienen las firmas que corresponde al 1.5% porque tengan esa militancia. Entonces, esa es una primera debilidad de este sistema que nos lleva a lo que usted reflexionaba. El segundo, creo yo, es la nula formación política de las organizaciones políticas y en su gran mayoría. ¿Usted cree que las organizaciones políticas se preocupan porque sus candidatos estén capacitados, sepan cómo gobernar, sepan las competencias, sepan qué es el Estado? No. Lo que se reúnen es saber hablar del otro candidato, lo que se reúnen es saber cómo se reparten los puestos, lo que se reúnen es saber cómo van a manejar los contratos dentro del Estado. Ese es el real propósito a lo mejor y que no debe ser así de las organizaciones políticas. Entonces, todo eso lleva a que lógicamente tengamos una sociedad políticamente no capacitada, desinformada, llevada del rumor y por eso todo esto también de las encuestas. Me acuerdo, mire, hace algunos años había una encuesta que incluso publicó un medio de comunicación nacional donde sumado la encuesta daba 106%. Así. Entonces, mire, mire, cómo también se autoengañan los ciertos candidatos diciendo, sí, estamos en primer lugar, vamos a ganar, porque como que conocen que la sociedad, sí, lo que usted dice, la gente se suma al ganador, buscan ahí a través del ganador a lo mejor un trabajo, un espacio en el sector público y en ese momento les ofrecen todo, entonces creen que va a ser así el momento que lleguen al poder, pero eso puede tener, mire, dos, creo que dos puntos de vista, a lo mejor sí el tratar de que la gente se sume y llegue ahí, el tratar de que la opinión pública hable de que este es el ganador y también ya puede ser un escenario de prepararse para después denunciar algún tipo de fraude, decir que, vea, yo en las encuestas estuve primero, por lo tanto, yo debía ganar y no gané, entonces me hicieron fraude. Es dos tipos de circunstancias digamos, se han dado dentro de la opinión pública, me parece que la tónica de esta campaña electoral no va a ser distinta. Usted ya ve, mire, con 12 precandidatos para la alcaldía de Loja, con casi la misma cantidad para la prefectura de Loja, ¿qué vamos a tener? Alcaldes electos con el 20, 25 por ciento. Deslegitimados. Claro, lo que va a complicar un cabildo sin ningún tipo de mayoría. que apenas ganan, se preparan ya para la revocatoria. Eso es lo que puede suceder, o la remoción, lo que sucedió en el municipio de Quito. Entonces, lamentablemente, ese tipo de circunstancias suceden, porque si bien es cierto, mire, los precandidatos todos dicen que están dispuestos a renunciar a sus intereses, o antes de ser precandidatos, de que están tratando de ver las alianzas, de que es por el pueblo de Loja, de que es por el interés general de la ciudadanía, pero siéntelos a ver si llegan a un acuerdo si alguien de ellos está dispuesto a renunciar a su candidatura, o a no ser precandidatos para apoyar a otro, a lo mejor, de la misma tendencia que puedan tener mayores posibilidades de presentar un plan de trabajo y de ganar una elección. No, porque la intención es justamente ser candidato y tratar de, de alguna otra manera, tener algún tipo de beneficio, sea de que ganen la elección, o sea de algún tipo de promoción, no sé, algún tipo de esas circunstancias, pero eso es lo que lamentablemente sucede en nuestra clase política y en la actividad electoral en el Ecuador. Comenzó la enfermedad de esta campaña, de este proceso electoral, comenzó con algo, con un fenómeno que nunca jamás, creo yo, habíamos visto tan exagerado, tan acentuado, que la mayoría de candidatos no tenían partido político y la mayoría de partidos políticos no tenían candidatos y los fueron armando poco a poco y se fueron comprando y se fueron mendigando otros y se fueron saliendo otros, retirando otros porque no tenían los recursos económicos, que es otra situación tan interesante, tan grave. ¿Qué es el prefecto? ¿Tienes dos millones de dólares? Pues el prefecto, entonces, ah, no tienes dos millones, entonces, ¿para qué vas a lanzarte? Esa es otra cosa que uno no entiende. ¿Por qué? ¿Por qué cuantifican? ¿Por qué cuantifican? Entonces, ¿qué ciudadano honorable, honesto, en este país va a tener uno, va a tener un cuarto? No tiene para gastarlo, para votarlo, para perderlo. ¿Por qué? A ver, usted y yo, ¿cómo voy a gastar plata de mi bolsillo para hacer campaña? Es que para ir a servir al pueblo. ¿Se cree que yo le sirva al pueblo tiene que pagarme? O sea, o al menos no me tiene que costar nada. No, 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 no. Yo tengo que pagar de mi bolsillo para ir a servir al pueblo. Fíjese usted esa lógica, querido doctor. ¿Cómo se puede entender esa lógica? Gastar dinero para irlo a servir al pueblo. No se ha visto eso nunca, jamás, en la vida. por lo menos cuando uno va a una fiesta y tiene que llevar regalo. Dice, pero tengo que comer bien y tomar bien para desquitar lo que he llevado. Pero aquí es así. Entonces, está clarísimo el asunto. Va a la institución a robar. Va a saquear a la institución a través de ese cargo. porque no se explica de otra manera cómo voy a invertir yo tanto en una campaña si no voy a usufructuar en los niveles en los que uno se puede imaginar. ¿No es cierto? La persona honorable, honesta, dice, no, yo no gasto de mi plata. Tengo un sueldito, tengo un ingreso bajo, humilde, es para mi familia. ¿De dónde voy a sacar para gastar? Darle de comer a la gente, carros, viajes, camionetas y todo. No, no, no puedo. Entonces se quedan. Entonces ganan los peores. Es así la cultura política del Ecuador y obviamente loja. Sí, mire, esa es la tónica que las organizaciones políticas han llevado a lo largo de, hablemos que de la historia, claro, pueden haber honrosas excepciones, lógicamente, en razón de personas que sí han ingresado a lo público y a lo mejor han salido a lo público pues únicamente ganando su sueldo y nada más, pero existen otros casos como los que usted ha mencionado donde efectivamente pues ciertas autoridades y quienes están al frente del Estado en cualquier institución pues lo que han buscado es beneficiarse del dinero del Estado, de los contratos y de todo lo que en contratación pública lo pueden manejar. Y mire, algo que usted topaba y que también es muy cierto es las organizaciones políticas andaban cazando candidatos y aún lo andan haciendo. Ayer me llamaba una persona y me decía oye, ¿sabes que ha renunciado el tercer precandidato aconsejal de una organización política y me están proponiendo que vaya? ¿Qué opinas? me decía. Yo en primer lugar decía el tercero no va a entrar, le digo, el tercero no va a entrar por el método de adjudicación de escaños, pero mire cómo las organizaciones políticas incluso en este momento andan buscando cómo reemplazar los candidatos justamente y no solamente en Loja, tenía algún asesoramiento también en Machala, en Cuenca, me preguntaban de Quito. Ese es en el Ecuador. Ese es en el Ecuador. Ese es en el Ecuador. Y mire, y previo a estos procesos de democracia interna incluso ve las organizaciones políticas nacionales preguntando cuál de estos candidatos será bueno para prefecto, cuál de estos candidatos será bueno para alcalde, como usted dice, cotizando las candidaturas, viendo candidatos y a lo mejor, bueno. ¿Quién es el más potable? Debe ser así. Claro, no me consta, digamos, el tema de manejos económicos, pero se presume que existe eso, sino ¿por qué? ¿Por qué es tan rentable crear una organización política en el Ecuador, doctor Freddy, Ciudadanía? ¿Por qué tenemos 270 organizaciones políticas en el Ecuador? El mantener esas estructuras debe costar algún tipo de dinero. Fíjese que se presentó otro fenómeno, doctor, que me lo hacía notar un amigo político que había sido candidato, de hecho, ocupó una concejalía, dice, imagínate, en mi parroquia, si hay 10 candidatos a la alcaldía, necesitamos en mi parroquia 100 candidatos. No, 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 no lo entendía, como uno es menso, así a veces, y ahí ya me explicó, 100 candidatos, y luego me explicó, claro, cada alcalde necesita 5 vocales principales, cada candidato a la alcaldía necesita 5 candidatos principales y 5 suplentes, son 10, pero son 10 candidatos a la alcaldía, por 10, 100, y resulta que hay parroquias donde no hay ni 100 personas, ni 100 personas, de verdad, voy a decir, no habitantes, pero que participen, no, a mí no me metas en tonterías, gente humilde, no les interesa, hombre, dame tu nombre, dame tu cédula, ¿a qué niveles habríamos llegado, doctor, en las parroquias? Sí. No le pierda el ojo lo que le estamos diciendo. Eso sucede, mire, hablemos parroquia Jimvilla de Loja, usted tiene una parroquia ahí que no pasa de mil habitantes y de electores estarán unos 800 electores, en Loja tenemos 17 organizaciones nacionales y 22 de carácter territorial, digamos, aquí provinciales y cantonales, imagínense en esa parroquia que usted tiene que ver candidatos a juntas parroquiales, en las juntas parroquiales son 5 principales y 5 suplentes por cada lista, estamos hablando de 10 candidatos por lista, entonces, tenemos, mire, 12 precandidatos a la alcaldía, ahí démonos cuenta de cuántos candidatos a las juntas parroquiales necesitará, por ejemplo, esta parroquia que decíamos de Jimvilla, aparte de eso, son 120, claro, aparte de eso, usted tendrá que ver los miembros de las juntas receptoras del voto que no pueden ser candidatos, pero resulta que de ahí serán familiares de todos los candidatos porque, claro, no hay de dónde más sacar, ahí es donde vienen problemas ya porque, lamentablemente, a veces en las elecciones seccionales de juntas parroquiales a veces ganan con un voto, claro, ganan con un voto, ganan con un voto, eso es muy recurrente, y resulta pues que ya vienen ahí pues acusaciones, denuncias, impugnaciones, porque en esa junta resultada del voto estuvo el familiar y cosas por el estilo, pero eso es lo que sucede en la realidad del Ecuador, sobre todo en las parroquias rurales, donde con tanta, con tanto candidato, con tanta organización política, a veces no tienen de dónde sacar, pues sí, le encuentran en la vereda, le encuentran en la cancha, en la cancha, le encuentran en la iglesia, le piden que sea candidato porque de esa manera llenan las listas. qué terrible deterioro de la política, doctor, es un deterioro, y le apuestan como una lotería, dicen, oye, y ponte que ganes, dale nomás la cédula, ponte que gane este, ya te da trabajo, ya es, enseguida piensa, empieza a maquinar su fruto, su rentabilidad, su beneficio. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Gracias, Freddy, deseaba saludarlo al doctor González, pero quiero, tenemos que elevar la voz, los ciudadanos, los que tenemos acceso a la formación política, cívica, que todo lo que usted habla, doctor, que muy bien, coherente, diálogo, elevado, que abre los ojos al pueblo. Quisiera decirle que todo eso es el irresponsable código de la democracia, de autoría y ejendro del correato que permite una serie de abusos y disposiciones que son risibles como las que usted ha descrito en esta mañana. Quisiera yo que quisiéramos los ecuatorianos unos cambios radicales, la falta de formación política de los dirigentes, la inconsistencia ideológica de los partidos, la inobservancia del código de la democracia, la supresión de los intereses sobre los principios y que los asambleístas sean electos en una segunda vuelta. No puede ser que un alcalde llegue a dirigir una ciudad con el 20% de respaldo como ya sucedió. quisiéramos esos cambios doctor y una reflexión sobre mis humildes palabras. Buenos días. Sí, muchas gracias por la llamada, un gusto escucharle en esta mañana y mire, lamentablemente el tema del código de la democracia y de las leyes electorales en el Ecuador, yo personalmente creo que todas las organizaciones políticas han decepcionado en ese sentido porque el propio, el actual código de la democracia, mire, sí, que fue creado en el 2009 y me parece que quienes fueron asesores para crear ese código de la democracia, si mal no me equivoco fue Virgilio Hernández y alguna otra persona que no recuerdo ahora que traían este modelo de circunscripciones electorales, de un nuevo sistema electoral que a la final pues poco nada ha cambiado del nivel de representatividad que hemos tenido en el Ecuador. Ahora, este código de la democracia tuvo otra reforma en el 2012 y otra reforma en el 2020 entonces ahí se hablaba también ya recuerdo en la última reforma electoral si se comenzó a mencionar el tema de la legitimidad de la elección de los alcaldes y prefectos de elegirlos en segunda vuelta pero claro la asamblea de ese entonces no dio paso a eso se hablaba de las causales para extinguir las organizaciones políticas que por ejemplo una de ellas sea el no acreditar formación política a sus militantes pero esa reforma tampoco pasó entonces lamentablemente este código de la democracia que es hablemos el cuerpo normativo más político luego de la constitución de la república porque este es el cuerpo legal que reparte el poder político hablemos a nivel de todo el país a través del consejo nacional electoral es reformado es creado por el parlamento y lamentablemente en el parlamento pues están todos los asambleístas que son electos de estos mismos procedimientos de estas primarias violentadas de esta simulación de primarias de democracia interna de estos candidatos puestos a dedos o puestos por un dueño del partido por eso usted ve que en el parlamento nacional para llegar a un acuerdo tienen que hablar los líderes de los partidos no hablan con los asambleístas hablan con los líderes de los partidos y ellos son los que disponen como votar entonces mientras eso no se cambia en el ecuador el código de democracia va a seguir con esas falencias exista la mayoría que exista en el parlamento porque a todo grupo político lo que le ha interesado es tomarse la institucionalidad del ecuador para efectivamente tratar de repartirse el poder y de esa manera pues tener los beneficios que puedan tener de los círculos que maneja cada una de las organizaciones políticas y estos nacieron de con defectos o sea nacieron de estas irregularidades sería así claro nacen de todo de todos estos círculos viciosos nacen de todo eso entonces al ser parte de eso pues usted verá que actualmente ningún grupo político ni nadie habla de reformas al código de la democracia y como le mencionaba en un inicio de la entrevista hemos tenido cerca de 30 reformas electorales desde 1979 y que es lo único que ha cambiado método de adjudicación de escaños forma de votación y en la última del 2009 la incorporación de circunscripciones electorales para favorecer pues a los grupos que tengan mayor votación entonces esos son los únicos cambios que han ido variando pero más allá de eso no el afectar a una organización política el poderle más condiciones el exigirle más no eso ha quedado de lado ¿por qué? porque los asambleístas son parte de las organizaciones políticas claro tenemos algunos algunas necesidades urgentes doctor fíjese usted que para ser candidatos los requisitos son mínimos y siempre decimos si usted quiere ir a trabajar en una institución pública su currículo tiene que ser muy rico ¿no? muy importante para ser un auxiliar de contabilidad para ser un auxiliar de procuraduría de lo que sea de lo que sea su currículo debe ser muy importante tiene que presentar títulos que le acrediten experiencias que le acrediten ¿cómo puede ser posible que pueda ser candidato casi un solo requisito la edad por ahí se acabó se acabó y no ahora ser joven ser mujer ¿qué puede ser un mérito ser joven? eso está en la naturaleza ya mismo deja de ser joven ¿qué puede ser mujer? así nació ¿qué puede ser eso? mire usted lo que se ha conseguido entonces de aquí que se viene doctor que la población ha aumentado pero entiendo que Loja no se beneficiará con el incremento de nuevos legisladores porque dicen los datos estadísticos de censo que Loja es la ciudad o la provincia que no ha crecido en población es decir demográficamente Loja se ha estancado si mire ahora con el actual censo corresponde actualizar las cifras de representación actualmente tenemos un parlamento de 137 asambleístas seguramente el próximo parlamento que se elija sea mucho mayor 154 se calcula porque eso va en base al censo de la población y claro en el caso de Loja pues no existen mayores variaciones respecto de la población y eso también son consecuencias pues de las personas que ya de Loja jóvenes que salen fuera del país deciden ya hacer su vida fuera de la ciudad de Loja fuera del país porque a veces lamentablemente pues en la ciudad no existen las posibilidades de crecimiento tanto de emprendimiento peor en la provincia claro peor aún en la provincia en los próximos años seguramente tendremos parroquias rurales donde no existe absolutamente nadie eso es lo que va a suceder si es que lamentablemente no existe un giro dentro de la política pública aquí al menos en la provincia de Loja respecto de de las actividades que cumplen las prefecturas las alcaldías las juntas parroquiales pero lamentablemente ese es el escenario que estamos y mientras sigamos una sigamos siendo una provincia así pequeña no es cierto vamos a decir una provincia de relleno frente a lo que sucede con las grandes con las grandes capitales con las grandes provincias pues lamentablemente los gobiernos nos van a seguir teniendo en el olvido porque eso es lo que hemos sido el patio trasero de todo gobierno en razón de que a lo mejor políticamente no representamos mayor cosa doctora hágame el favor tenemos un gobernador encargado ya va para los dos meses el viceministro dijo en pocas horas lo cambiamos no lo cambió nunca no lo titularizó no siquiera es que queremos que lo cambie queremos que lo titularice si le gusta le cae bien titularícenlo entonces por ese enorme irrespeto que hay para Loja desprecio que hay para Loja porque somos una provincia pequeña en votos no representamos nada entonces ese es el trato que recibimos disculpará doctor pero yo siempre le menciono a Jim Villa como un prototipo de lo que es la degradación política porque así es la vida tampoco creo que estoy discriminando pero siempre decimos lo que es Jim Villa para Loja es Loja para Quito o sea viene el teniente político de Jim Villa quien lo va a tener dice que no porque tiene poquitos votos porque es un pueblo humilde pobre pese a estar cercano cierto y lo mismo va alguien de Loja a Quito no toman en cuenta no toman en cuenta y sin embargo claro antiguamente había representación en Loja había representación no había pueblo pequeño como Jim Villa que no sea que no sea bien atendido en Loja bien respetado porque venían las juntas cívicas venían los pueblos se organizaban por su propia cuenta y salían a pedir lo mismo hacían de Loja en Loja iba la gente más distinguida más representativa a pedir a Quito que les atiendan y una gente académica muy formada si no vea usted una una vía lateral de paso destruida abandonada a nadie le importa tenemos todas las entradas a la ciudad destruidas a nadie le importa hemos pasado más de un año del gobierno hemos tenido hasta subsecretarías del ministerio de obras públicas para qué demonios le ha servido eso a Loja por todo lado autoridades incluso el mismo señor gobernador si no nos pusieran gobernador Loja tampoco no se ve afectada en nada porque el gobernador significa que es la persona que gestiona es la autoridad que gestiona pero si no gestiona nos da lo mismo yo de mi parte siempre he propuesto que pongan una periodista ahí periodista para que haga de relaciones públicas que organice cuando venga algún funcionario de Quito una reunión con otros empleados y luego prepare la comida en el valle y se acabó nada más eso sería todo lo que tiene que hacer el gobernador que debería ser una relación un relacionista público no necesitamos otra cosa más porque nos llaman a este rato no tenemos esto miren esto miren el abandono miren el desprecio es como que Loja viviera en el más espantoso desamparo pero así créame doctor sobre todo en materia de realidad entonces el doctor Cheche Guerrero habla del vidrio roto que nos hemos acostumbrado a ver el vidrio roto y creemos que eso es normal que vivir en esta pobreza es normal es un tema también muy delicado doctor si mire y eso Loja ha tenido hombres ilustres grandes hombres a nivel nacional en ciertos momentos de la historia representativos y eso si los lojanos nos sentimos orgullosos pero lamentablemente en los últimos tiempos eso ya no ha sucedido y sabe por qué es porque nuestra clase política ha sido servil al poder prefieren estar en un cargo público y no reclamar lo que sucede mire la vía esta vía que usted decía la vía de integración parcial es una vía que se cae a pedazos minuto a minuto y nadie hace absolutamente nada derrumbos que han estado años ahí nadie da mantenimiento y eso eso es un ejemplo de todo lo que sucede en la ciudad de Loja y en la provincia de Loja lamentablemente mientras nuestra clase política siga siendo servir al poder y no anteponga los intereses de las personas y del pueblo de Loja eso no va a cambiar doctor gracias a usted ha sido la presencia del doctor Daniel González Pérez